Aquí está el general. ¿Qué quiere el general? Una espada desea al general. Ya no existen espadas, general. ¿Qué quiere el general? Un caballo desea al general. Ya no existen caballos, general. ¿Qué quiere el general? Otra batalla quiere el general. Ya no existen batallas, general. ¿Qué quiere el general? Un amante desea el general Ya no existen amantes, general ¿Qué quiere el general? Un gran tonel de vino desea el general Ya no hay tonel ni vino, general ¿Qué quiere el general? Un buen trozo de carne desea el general Ya no existen ganados, general ¿Qué quiere el general? General, beber agua desea el general Ya no existe más agua, general ¿Qué quiere el general? Dormir en una cama desea el general Ya no hay cama ni sueño, general ¿Qué quiere el general? Perderse por la tierra desea el general Ya no existe la tierra, general ¿Qué quiere el general? Morirse como un perro desea el general Ya no existen los perros, general ¿Qué quiere el general? ¿Qué quiere el general? Parece que está mudo el general Parece que no existe el general Parece que se ha muerto el general Que ya ni como un perro se ha muerto el general Que el mundo destruido ya sin el general Va a empezar nuevamente sin ese general Ahora sí se han muerto el general Como tú A más o menos Lo recordó el general